Bienvenidos a los detalles de la información más relevante hasta el momento en este Corte de México al Día. Al presentar el plan de fortalecimiento de la red de abasto y apoyos alimenticios, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a aquilatar las buenas noticias como la reducción del precio del gas LP. El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que entre los secuestrados en un restaurante de Puerto Vallarta, se encuentra uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con las primeras investigaciones, el levantón habría sido obra del cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, informó que no existe ninguna denuncia por estos hechos. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, hizo un llamado a la gente a que regresen a clases el próximo lunes. Además, les pidió continuar con las mesas de diálogo para abordar públicamente el tema de la evaluación magisterial. Ai Weiwei, uno de los artistas plásticos más importantes de la actualidad, recorrió calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El disidente chino retrató diversas estampas del barrio Bravo de Tepito, las cuales publicó en su cuenta de Instagram. El incendio que azota los bosques de California desde el sábado pasado continúa fuera de control. El número de personas desalojadas se elevó a 82 mil, mientras que las hectáreas consumidas por las llamas llegaron a 6 mil. Hasta el momento no se reportan víctimas que lamentar. Rommel Pacheco pagó caro haberse equivocado en sus primeros dos clavados y se quedó fuera de las medallas en trampolín de tres metros. Hoy entra en acción Paola Espinosa. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al día.